¿Cómo poner las letras más grandes en Samsung Galaxy J5? Si quieres poner las letras más grandes y no sabes cómo ponerlas, en este vídeo te voy a enseñar los pasos que tienes que dar, que son pasos muy sencillos para que puedas poner las letras más grandes. Como hago en todos los vídeos del canal, lo voy a explicar de manera rápida. Lo primero que tienes que hacer es buscar la aplicación de ajustes. Cuando encuentres ajustes, entras dentro. Ahora que estás dentro de ajustes, tienes que bajar hasta el apartado de pantalla. Entras en pantalla. Cuando estés dentro de pantalla, bajas hasta tamaño y estilo de fuente. Y aquí simplemente donde pones tamaño de fuente, vamos a deslizar hacia la derecha. Como puedes ver, aquí tenemos un ejemplo de cómo quedaría. Igualmente encontraríamos aquí cómo quedaría. Simplemente deslizamos hacia la derecha y ya estaría. Hasta la próxima.